Trato de que la fotografía de las películas que hago se sienta no fotografiada. El espectador sienta que están viendo una realidad, aunque sea una fantasía. Entonces las referencias que generalmente utilizo para presentarla a directores son fotografías. Con la luz real, la luz natural. En el caso de Silence, al no haber fotografías del siglo XVII en Japón, más bien utilicé referencias de arte. Siempre respetando las fuentes de luz que sí hubieran existido en esa época en Japón. Entonces hubo también un trabajo de investigación. Escena por escena estudiamos cómo fotografiarla y cuál sería el lenguaje de la cámara. Él, en la preproducción, él solo se encierra en una habitación de hotel por alrededor de 10 días a desglosar toda la película en planos. Y entonces esa se convierte en mi biblia a la hora de estar fotografiando la película. En cuanto al lenguaje, ya en cuanto a la selección de lentes y el ángulo exacto, eso me deja mucha libertad de presentarle ideas. Entonces es una colaboración muy, muy bonita. La verdad es que lo disfruto mucho. Yo no tengo un estilo consciente. O sea, no haya algo que yo te pueda decir, esto es como yo hago fotografía. Siempre tengo una búsqueda de una subjetividad de la imagen. Las decisiones de dónde está la cámara, de dónde viene la luz y cómo está la composición y qué textura tiene la imagen. Todas esas son decisiones que emanan de los personajes. Eso es lo que creo que une mi trabajo de película a película. Esa búsqueda de meterme en la mente y en la emoción de los personajes. La verdad es que me da mucho gusto recibir esta nominación por Silence, porque es una película que realmente le tengo mucho afecto. Es una película que creo que es muy, muy buena. Me hubiera gustado compartirlo con muchos otros miembros de la producción, de entrada con Scorsese, que creo que merecía una nominación a la N potencia. Creo que históricamente se verá esta película como de los trabajos más importantes de Scorsese. Sentirme siempre estudiante de cine es como para mí la clave. O sea, trato de siempre aproximarme al material como ingenuamente. Obviamente lo que he aprendido y las experiencias que he tenido pues me ayudan a resolver problemas, ¿no? Pero por lo menos en el trabajo creativo trato de empezar de cero y de como encontrar lo que le funciona a esta película en especial y de aprender cosas nuevas y de investigar qué está sucediendo, qué equipos nuevos hay. No solamente por utilizar cosas nuevas o mantenerme contemporáneo, no es eso lo que me interesa, sino conocer las herramientas que estén a mi disposición. Y si hay herramientas nuevas que funcionen para contar mejor una historia, las utilizo. Pero si también es una herramienta de principios del siglo pasado, pues también, ¿no? O si me toca de pronto fotografiar una película con un teléfono celular, pues y eso es apropiado para la historia, bienvenido.